La agenda legislativa, los temas que al Ejecutivo le interesan y la agenda legislativa en general. Fue una reunión amigable, respetuosa, un reflejo de una relación de colaboración de poderes. Una buena reunión, aunque hoy incluso inusualmente se prolongó desde las nueve hasta ahorita, prácticamente dos horas y media. Estaba contento, estaba de buen ánimo el presidente, muy receptivo. Y hablando sobre toda la agenda legislativa y lo que al Ejecutivo Federal y a su gobierno le interesa y le preocupa. Entonces fue buena reunión. ¿Alguna línea les dio de alguna ley? No, líneas no. Fue muy respetuoso y dijo que a él le interesaría cinco o seis temas. Amnistía, la ley de outsourcing, que él sugería escuchar a los empresarios y que nos felicitó por haber abierto el proceso en parlamento abierto. Cannabis, que él no estaba en desacuerdo, simplemente que el Senado pulsara la población y las decisiones que con esto implicaría el futuro. Administración y Procuración de Justicia nos confirmó su deslinde, que él no las conoce, que él no firmó ninguna iniciativa y que el Senado era el responsable en todo caso, si era Cámara de Origen, de resolverlo. Y el tema de las reformas al artículo 19 constitucional sobre delitos graves, corrupción, huachicoleo, delitos electorales, más o menos en términos generales. Y elevar a rango constitucional el bienestar, los programas sociales para que tuvieran siempre un techo presupuestal y este nunca fuera menor al que se había aprobado el año anterior. Esas son las cosas que más o menos platicamos. Gracias, senador. Con mucha amplitud.